La avenida Palmazola, que conecta a la colonia con mismo nombre y otras de la parte alta de Acapulco como lo es la ampliación Santa Cruz, presenta un boquete en un sentido justo en el puente, lo que mantiene cerrada la arteria desde los embates del huracán John. Vecinos piden que las autoridades vengan a hacer una revisión y realizar las obras correspondientes, ya que esta arteria es de gran afluencia para el tránsito local. No pueden pasar los carros, ahorita ni caminando dejaban, nosotros que somos los tercos pues porque está feo, pues que lo hagan porque nos afecta mucho. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.